A ti es Yurico, buenas tardes, información en vivo desde el cercado de Lima. Nos encontramos exactamente en la plaza de Arme, en los exteriores del Palacio de Gobierno, donde esta noche la presidenta de la República, Dina Boluarte, va a ofrecer una escena de gala a los líderes económicos que han llegado a nuestro país en el marco del foro APEC 2024. Entre las actividades que se nos han indicado que van a haber esta tarde, se trata de un pasacalle con 300 bailarines de una mixtura de danzas peruanas. Esto es en las inmediaciones de la plaza de Armas. Al interior del Palacio de Gobierno, donde se va a dar esta escena de gala, habrán 60 danzantes de tijera marinera y caña de lamas. De igual manera va a haber una comparsa de tres regiones y como podemos ver en las imágenes, se están armando dos escenarios donde se van a presentar lo que vienen siendo el cantante Lucho Caquizana, la sinfónica de ballet, la alborada y los hermanos J. Pen. Hay cerca de mil policías que están resguardando esta zona y continúan los preparativos para esta noche. Información en vivo para exitosa 95.5 del FM, La Voz que integra el Perú.